Junto al gobernador y la vicegobernadora, lanzando la segunda etapa de Enfoque. El año pasado contamos con 300 participantes entre becas y pasantías. En esta oportunidad, en el año 2023, vamos a tener 500 chicos y chicas participando del programa Enfoque. 300 personas de becas, de personas que están por comenzar alguna carrera estratégica, ingeniería, medicina, ciencias de datos, arquitectura, economía. 100 personas que ya están terminando la universidad, pero están buscando su primera experiencia laboral y sobre todo en el Estado. 100 pasantes que se van a incorporar a diferentes áreas de gobierno, a aportar su conocimiento y su formación que tuvieron en la universidad, a la transformación de las políticas públicas. Y después, 100 personas que ya terminaron la universidad, que ya tienen su carrera de grado, pero quieren seguir formándose. Y nosotros les damos la posibilidad de que se puedan formar en otras universidades de la Argentina o en el exterior. 500 personas, 500 jóvenes, que gracias al trabajo entre las universidades y el Estado, vamos a poder tener seguramente en los próximos años mejores funcionarios, mejores servidores públicos, un mejor Estado, mejores políticas públicas. Y eso es lo que nos llena de orgullo y por eso Enfoque en su segunda etapa. Esperemos que sea una política de Estado y pueda continuar mucho tiempo más. La verdad que el programa tuvo un impacto muy grande en mi vida, ya que no solamente en lo profesional me abrió puertas de pasantías en el área de la salud. Al ser renumerado estas pasantías, a mí me dio el acceso de poder adquirir, digamos, mis audífonos, poder actualizarlos constantemente con la fonoaudióloga, que eso requiere, digamos, un costo. Y al no tener obra social, aún más. Para comentarle un poquito, yo tengo otosclerosis, que es una enfermedad que lo que te hace es, te impide entender lo que la gente habla, más o menos para que ustedes entiendan, pero en sí la discapacidad es hipoacusia, neurosensorial bilateral. Bueno, con el programa yo pude, digamos, actualizarlos y, bueno, sin duda fue una inclusión, una inclusión tanto en lo laboral como en lo facultativo, como en la sociedad también, porque me abrió el mundo de poder escuchar, ¿no es cierto? Así que, nada, agradecida infinitamente por eso. Agradecerle también a Santiago por la oportunidad, al señor gobernador, como dije, a la lista de gobernadora y, nada, muchísimas, muchísimas gracias. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.